Hay muchas cosas en mi vida que han cambiado Uff, epa Gota lo que era el pompón Que es la que creí yo Coffee latte que yo me hice esta mañana Ok, honestamente Puedo tener que empezar a dejar de tomar café Porque mi estomago me está Anicadando cada vez que tomo café Hello, mi cara está aquí Hello, focus Yo sé que mis vlogs han cambiado un cojón Desde que yo empecé a hacer videos Las cosas han cambiado tanto Yo no puedo creer que ya van a ser casi dos años Desde que yo me he mudado a Puerto Rico Y me he puesto a pensar como que wow La vida te lleva en estos journeys Te cierra una puerta para abrirte otra Entonces te cierra esa y te abre otra Y después abre la puerta la marquesina Y ahora estoy en un punto de mi vida que Y honestamente estoy en otra faceta En otro capítulo En un journey completamente nuevo Y yo sé que tal vez Es la gente que me empezó a seguir hace dos años Estaban aquí por el turisteo Por yo explorando 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 la isla Y la realidad es que mi vida ya no es eso Y no tengo el tiempo para eso Y aunque me encanta Visitar nuevos sitios aquí en la isla Pero la realidad es que yo soy humana Yo soy una persona Y mi vida es una vida Es una vida que yo no puedo predecir Es vida ¿Sabes? Y la vida te tira curvas Dios mío Esta cámara me odia Mi propia cámara no me odia No estoy enfocada Y estos nuevos capítulos de mi vida Son completamente diferentes A los que ustedes vieron hace dos años Los que me han estado siguiendo En los últimos vlogs Saben que yo estoy aquí en Puerto Rico Tratando de emprender un negocio local Y yo estoy aquí en Puerto Rico Primer local que vamos a ver Este es 11.5% Estoy loca por compartirlo Pero no puedo todavía Estas últimas semanas Han sido Unas semanas Que me han dado ansiedad Nudo que sentía En mi pecho Literalmente me acosté en la cama Y lloré Me han dado tanta inseguridad Y quite frankly Me estoy cagando los pantalones Porque Voy a emprender un negocio local No es A small deal Eso es Algo super Mega Like A big project Y el otro día Fui a ver el local otra vez Y me reuní Con El El dueño del edificio Reunión fue muy Successful Y creo que esto es Esto es Big girl Que yo nunca he hecho Y este como que Caga 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 Pero Dios no nos pone nada En nuestro camino Que nosotros no podemos Bregar Yo tengo fe Que esta idea que yo tengo Es una idea Que le va a traer algo nuevo A Puerto Rico Hint hint Tiene que ver con comida Obvio Yo tengo esta visión De lo que yo quiero Traer a Puerto Rico Y Bueno Estoy Uff Encima de eso Todavía tengo todas mis otras cosas Que tengo que hacer Mis otros trabajos Y pues Si Sé que la gente se queja De que no Que yo no saco vlogs Que yo no estoy turisteando Yo no estoy haciendo esto Pero la realidad es que Es que mi vida ha cambiado mucho Vamos a empezar el día de trabajo Porque tengo Cuarenta mil cosas que hacer Yo necesito Organizarme Y yo necesito Get my life together Tengo que Trabajar Un momentito Nadie Me está pagando Los bines Can you pay my bills Can you pay my telephone bills I don't think you do Though you And me Are true En la vida siempre vamos a tener que trabajar Vamos a ser realísticos Hay que esforzarnos Hay que ganar el mula 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 Pero hay una diferencia En poder encontrar Un trabajo Que te quieres levantar Y hacer todos los días Pero si es un trabajo Que tú tienes que hacer Para cobrar un cheque Y esa es la meta De todo esto A veces Hay que hacer lo que hay que hacer Hay que buscar trabajo Y trabajar en cosas Que no queremos Esa es la realidad De la vida Este proyecto Que estoy tratando De lanzar Es eso Buenos días Buenos días Acabo de regresar del gym Y hoy A Honey Y a Whisky Le tocan ir Para el veterinario Para operarse Llegamos Al vent Buenos días Mi amorcito ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces bebe? Ok, vamos One by one One by one ¡Woo! Baby, baby, baby ¡Woo! Me haces bebe No me haces bebe Que te bebe No me haces bebe No me haces bebe Me haces bebe para número 2 el banco pero mira esta cosita que chula le hicieron a las nenas del veterinario this is so cute hi babies are you okay you funny boys good girl ay dios mio me voy en el carete tengo que pagar unas ordenes so empaca ordenes conmigo para Janster mi Janster merch line so primera orden para Jaime Jaime, I always say Jaime Jaime Torres de Pennsylvania red sweatshorts zip up boricua in the north east estos sweatshets es exactamente lo que necesitan porque I mean I'm not trying to like shameless plug but shit super calientita super plushy and soft Jaime Norma Martinez red sweatshirts red sweatshirts sweatshirts en beige zip up en beige dos sets delicioso Reynaldo Ojeda de Jaya, Puerto Rico aquí beige zip up boricua Alberto Prieto de Ozone Park, New York sweatshirt en rojo ay dios mio chonca manca ay dios mio chonca manca dios mio gordi go 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 y la ultima orden que voy a hacer para ustedes para Jasmine Nieves de Brooklyn, New York baby blue sweatshirt este baby blue es como delicioso este baby blue es como delicioso es enorme y es rojo ah mira este rojo también está bien delicioso tengo mar tengo mar tengo palmas que voy a revisar voy a sacarlas y me voy a mimir así que buenas noches a las 8 de la mañana y ya termine el gimnasio estoy bien cansada y estoy en el correo para dejar los envíos de las órdenes de los youngsters ah ha ha that's a good that's a good one that's a good one